Hola amigos, yo soy Yulisa, muchas gracias nuevamente por venir a mi canal. En el video de hoy vamos a hablar de los consejos no solicitados. Como saben ya había hecho un video yo antes sobre esto. Es lo que pasa que esto es algo que me pasa a mi bien seguido. Yo no sé que yo parezco como una persona quizá tonta o que no sabe lo que está haciendo, pero yo pienso honestamente y no quiero ofender a nadie obviamente, pero la cultura hispana tiene como un deseo de siempre decirle a todo el mundo dar consejos aunque no te los pidan. Y yo pienso que es una forma, obviamente no estoy hablando de todo el mundo, pero yo pienso que es una forma de exaltarse a uno mismo y yo creo que hay un poco de orgullo detrás de eso. Porque, vamos a suponer, vamos a dividirlo, son dos partes de consejo no solicitado. Si tú estás en supermercado, right, y tú estás, no sabes qué coger, y tú te quedas quizá mirando así como donde ponen la comida, los cereales vamos a decir, y te quedas mirando como, hmm, y alguien pasa y te dice, oh, yo probé este la semana pasada, te lo recomiendo, eso ya es diferente obviamente, eso es un consejo bonito, una persona siendo amistosa contigo, no hay nada malo con eso, obviamente, pero yo estoy haciendo, entonces tú tienes que ser el otro tipo de falta de respeto, que tú estás comprando algo y la gente te dice, eso tiene mucha caloría, y a ti quien te preguntó, ¿eso es lo que tú le querías decir en el momento? Es una forma de decir, tú no eres lo suficiente inteligente en manejar tu vida. Eso yo lo noto mucho en nosotros, entre los hispanos, yo sé si al saber que sabemos español, nos cogemos inmediatamente una confianza, un sentir de como, oh, ¿por qué es hispano? Y yo se lo puedo decir. Sí, a mí, yo he ido a delis, donde venden esas comidas, y yo digo, ¿me puede decir? Me dicen, este es más saludable, y es como que, ¿y qué falta de respeto? Eso es lo que tú quieres ir y no volver a ir, porque obviamente una persona educada no le va a hacer un show, qué es lo que se merece, qué tipo, vamos a suponer, qué restaurante te va a decir a ti, no compre eso porque tiene mucha grasa, o lo otro, tú lo estás vendiendo, yo soy un cliente, solamente yo digo lo que quiero y pago y me voy. Tú no me puedes decir a mí, porque yo me veo llena de peso, o lo que sea, oh, este te recomiendo mejor. Esas son cosas que uno ve, la gente hispana, como les digo, saben que tú hablas español igual que ellos, te cogen una confianza y creen que te pueden decir cosas así, que es una falta de respeto, véalo como lo vea, y la gente te dice, no, pero no te cojas tan personal, hasta que te pase a ti, tú nunca lo vas a entender, porque tú vas como un cliente normal y que te digan algo así, eso es bien feo. La otra cosa es, ahora todo el mundo parece que es experto en todo, todo el mundo es médico ahora, yo pienso que Google ha dañado la mente de las personas, tú le dices, tú estás quizá hablando con alguien, ay, no, porque me he sentido, y cómo te estás yendo, y no, me he sentido un poco más, con dolor de cabeza, ay, pero chequeate, chequeate esto, porque imagina, tú tienes, tú tienes que cuidarte, tú tienes que hacer esto, tú estás tomando esto, y tú le dices, pero a mí, relax, es como que tú no sabes ni por dónde alcanzar, porque de repente ellos mismos te dan tu diagnóstico, y te dicen exactamente lo que tú tienes que beber y comer y tomar lo que sea, y te llaman después del siguiente día, te tomaste lo que te dije, te lo debiste tomar, porque si, ¿por qué no lo hiciste? Es como, relax, que yo sepa, tú no duraste ocho años estudiando medicina, ok, so, um, son estos consejos que no son solicitados, que llevan a una conclusión, que es una conclusión errónea, y te ponen esas ensañas en la mente, y ya cuando tú te das cuenta, ya tú te envuelta, que tú misma te crees que tienes una enfermedad que no es verdad, y yo pienso lo más difícil era quitarte esas cosas de tu mente, porque todo empieza en la mente, si tú crees que te va a enfermar, te va a enfermar, porque ya tú lo estás llamando con tu mente, ahora, eso no significa que uno sea ignorante, yo estoy hablando de consejos, um, de consejos no solicitados, de personas, y pueden ser amigos tuyos, o pueden ser compañeros de trabajo, o pueden ser completamente extraños, porque hay gente, una vez yo te digo a ti que a mí me pasa eso mucho, yo no sé qué, yo estaba caminando en New York City, y por un tipo me dijo a mí que, tú tienes demasiado maquillaje puesto, I'm sorry, like, y la gente dice, la que anda contigo dice, ay, pero, eso no es nada que te diga así, hasta que te pase a ti, ahí, tú vas a decirme a mí que no me ofenda, o que no lo coja personal, o lo que sea, yo estoy aquí viviendo mi vida, entiende, por qué la gente se quiere hacerte yo mismo, otra cosa es con lo, con lo que yo hago, vamos a suponer, yo sé que no tengo una ciudad metropolitana, que es bien grande la moda, eso yo lo sé, yo estudié en moda en New York City, yo sé que es la capital de la moda, yo estudié en Italia, yo sé que es la capital de la moda, mucha gente te dice a ti, sin tu predile nada, o sea que, yo pongo una mesa, vamos a suponer, a vender mi producto abajo, cuando hace un mercado, los sábados en el verano, pues hay gente que viene de repente a mí, quizá porque me ven en el vecindario, en el área, o me conocen por Instagram, mucha gente me conoce por Instagram, y vienen y me dicen, tú no vendes nada aquí, tú deberías irte a Nueva York, y es como que, tú hiciste ese esfuerzo de salir de tu, de tu, qué sé yo, de salir de tu casa, venía aquí al mercado, porque sabía que yo iba a estar aquí, a decirme que yo no debía estar aquí, tú no dices ni hello, ni cómo te está yendo, ni nada, ay, pero ya no, ella no va a recuperar ese dinero de esto, porque ya no venden nada aquí, y tú acabas de durar aquí cinco minutos, tú no sabes si yo acabo de vender algo, o lo que sea, pero esta, se me está acabando un poco la batería, pero le digo así, si te ha pasado a ti esto, me puedes dejar un mensaje, pero son cosas que pasan, que yo no lo entiendo, y yo pienso que hay un espíritu de orgullo detrás de eso, de esa gente que siempre quieren decirte lo que tú estás haciendo mal con tu vida, eso para mí es orgullo. Anyways guys, yo soy Julissa, espero que les haya gustado este video, y si les gustó, se pueden suscribir y dejar su comentario. Bye.